... Les contaba, les contaba gente que esta mañana tenía el gusto de encontrarme, reencontrarme con el Dr. Jesús Costa Jesús Costa es parte de la banda Mariano, por distintos motivos, por distintas instancias pero a partir de esta jornada es un poco más todavía parte de este colectivo, este grupete de soñadores porque formalmente es uno de nuestros columnistas, el 19 damos toda la lista, ni se imaginan alguna sorpresa que tenemos, pero a partir de este instante tenemos el honor de sumarlo como columnista con agenda abierta, por aquí hable cuando coordinemos en torno al tema que él quiera esta mañana nos proponemos, para quien no lo conozca, meternos un poco en su historia, bienvenido Muchas gracias Alberto, la verdad que es un gusto estar acá, primero fui oyente suyo durante mucho tiempo y todavía guardo aquellos viejos cassettes, con aquella canción del mate amargo creo que fue un muchacho de pamba, un trabajador las plantaciones, todo eso lo seguía, y bueno formé parte de esta radio también durante muchos años con usted, con Sonia Grexia, tenía gusto así de ser columnista y bueno, y desearle lo mejor en esta vuelta a su casa usted siempre está tratando de hacer cosas, siempre por la misma con ese ánimo de que se puede, muchas veces producto de nuestra cultura que nos gana la resignación y el no se puede, y bueno, creo que se necesita y realmente pienso que tuvieron muchos tinos quienes decidieron que usted volviera acá y le deseo lo mejor, como siempre, y estoy seguro que así va a ser Muchas gracias Jesús, antes que nada, porque hace tiempo que no he ido allí en la entrada a San José, ¿cómo están aquellos árboles que plantamos aquella rueda de árboles nativos, aquel colectivo de árboles indígenas que tuvimos el gusto de plantar con un colectivo de oyentes que especialmente algunos en coche, otros en el ómnibus se trasladaron a aquella jornada Y como pasa el tiempo, digo, han crecido, está realmente muy bello ya hemos podido degustar los arasá Ah, qué lindo Y bueno, todo crece, el tiempo pasa, realmente, ahora venía pensando debe ser unos 20 años ya, de aquellos encuentros nuestros aquí Sí, porque los primeros encuentros tuvieron que ver con, bueno, aquello que era en su momento tan polémico, denostado por alguna gente y requerido por otra el método Hansi Ahí fue nuestro primer contacto con... Claro Realmente, sí, sí Sí, sí, fue nuestro comienzo con el Hansi aquí en Uruguay, sí Hace como 20 años de esto, la primera vez que te entrevisté Y sí, claro, 20 años, fue en el... 23 va a ser, fue en el 96 que comencé con el Hansi aquí en Uruguay Y bueno, usted fue de los pocos que nos abrió el micrófono, que creyó a nosotros, que creía en nuestra propuesta que hoy ya es una realidad, ¿no? Digo, que está impuesta en base a trabajo, creo, con mucha seriedad, que de parte nuestra que siempre tuvimos esa convicción de lo que hoy la ciencia está más demostrando de que realmente los medicamentos elaborados como se elabora el Hansi son de vanguardia realmente fueron adelantados, a veces poco comprendidos pero hoy la neurociencia, la neurobiología, la física cuántica está demostrando de que realmente lo que somos, que la medicina debe ser una medicina como lo proponía el padre Hipócrates una medicina vitalista, porque no somos más que eso, que un sistema de energía y todo esto lo... está, ya digo, avalado, no hay ninguna duda acerca de eso digo, hoy en día ya hay trabajos de mucha fortaleza académica que se están divulgando y centros de vanguardia, digo, están trabajando en esta línea y de ver al individuo en una totalidad como siempre, este, manifesté que había que verlo, ¿no? Mente, cuerpo y emociones y en un medio ambiente, ¿no? En un medio ambiente en donde vemos que hoy eso también nos está dando la razón en donde todos los adelantos tecnológicos, los tratamientos específicos, digo aún no son suficientes porque en 30 años, por ejemplo, la alteración sociocultural y ambiental incide más y es así que, por ejemplo, lamentablemente lo tenemos que decir algo que era común estar en salud y excepción estar enfermo hoy se ha transformado en que es común estar enfermo y una excepción estar en salud entonces, por todo eso digo que tenemos que no perder esa mirada integral y de conciencia y eso que aprendí allá con nuestros ancestros en la selva, ¿no? acerca de que somos hijos de la naturaleza y nos hemos alejado de ella y creo que eso es una de las razones también que está incidiendo para que haya lamentablemente tanta enfermedad, ¿no? Porque hubieron como dos vertientes, les cuento, al menos así lo veo yo en el conocimiento y en la búsqueda del doctor Jesús Costa por un lado todo aquello que tuvo que ver con las tunas, con los cactus con el método Hansi, con aquellas cerdas, con aquel experimento, con aquellas pruebas con todo aquel seguimiento y por otro lado una búsqueda, un conocimiento de los pueblos originarios, conversando con ellos, yendo a los sitios preparándose, sumando y bueno, tenemos esta mañana acá el resumen de todo eso y también por supuesto la medicina tradicional en la facultad, ¿no? Sí, no, no, sin duda, es más, digo, la praxi en el casmo durante 25 años y es eso, hacer medicina integral es hacer alopatía y sumar otros sistemas médicos que tengan un aval científico, digo, por ejemplo, la homeopatía no fue comprendida pero tiene aval científico como se debe hacer en la ciencia y se hizo 100 años antes los trabajos de experimentación de los medicamentos homeopáticos antes que la alopatía Claudio Bernard, que es el padre de la medicina científica experimental nació en el año 1913, Hahnemann, el creador de la medicina muere en el 1910 y prácticamente 100 años antes que él ya había hecho estos trabajos de investigación, es un, realmente uno de los científicos más notables del ambiente médico y no fue reconocido, no fue entendido y como que hoy los últimos conocimientos de avanzada de la, ya digo, de la neurociencia de la neurobiología, de la física cuántica está demostrando esto que antes quedó como filosofía y en el olvido y aquello de ir un paso adelante, ¿no? Entonces es difícil que lo comprendan cuando alguien va un paso adelante, ¿no? Y bueno, y después con esa fuerza de convicción de que todo en la vida, ¿no? Se debe mirar en un plano integral de que no con una mirada lineal, la vida misma es circular y que no hay verdad absoluta, que una verdad puede estar demostrando hoy un hecho pero que eso no cierra la temática sino que abre para nuevas investigaciones y con ese propósito, digo, es que he encarado la medicina siempre he entendido que hablar de medicina es algo serio, ¿no? Es algo que insume mucha responsabilidad, que es hablar con un avance científico Lamentablemente uno oye gente a veces con mucho éxito, sin una preparación y una idoneidad académica, los famosos terapeutas, ¿no? Que hoy en día están de moda, sin una formación académica y que muchas veces toman así conocimientos de la ciencia aislado y lo proyectan con una simplicidad que no tiene absolutamente nada que ver y bueno, digo, yo desde siempre tomé la medicina con esa responsabilidad con esa pasión, que creo que si no hay pasión, no hay, este uno no puede desarrollar una tarea con responsabilidad, ¿no? Y bueno, y en ese devenir del tiempo, en ese transcurrir hemos hecho cosas muy importantes como el trabajo que hicimos de investigación con la cerda donde demostramos el rejuvenecimiento de ella con todo rigor científico con el aval de la cátedra de anatomía patológica en nuestro hospital universitario en donde muchos decían, sí, lo que pasa es que en el humano hay fe y es por eso que el Hansi actúa más allá de que hoy la neurociencia está demostrando que la fe también ayuda ayuda, no, y que es una función neurobiológica y que con las imágenes de resonancia magnética podemos hasta ir a saber en qué sector del cerebro a nivel frontotemporal se ubicaría esa función neurobiológica como también podemos demostrar dónde se ubica en el cerebro la función neurobiológica, esa emoción que es el amor, el miedo todo eso, ¿no? pero ese trabajo que nosotros hicimos y pudimos demostrar esa concepción vitalista diferente a la medicina alopática que también es bueno aclarar que yo soy médico ante nada, médico alopático y no reniego de eso, pero es insuficiente hay que agregar otras cosas de que esa medicina vitalista o energía que tenemos todos los seres vivientes y es ahí donde trabaja el medicamento homeopático que también es vitalista al recomponer esa energía mejoraba entonces nosotros logramos demostrar en cerdas, en miles en donde para la ciencia no tienen razonamiento y no tienen fe eso digo así, no tienen fe exactamente tomo esto, me inyectan esto y me curo o voy a mejorar no funciona exactamente y también trabajamos sin psicólogo además lo hicimos a doble ciego en donde los animales que recibían el placebo o la sustancia inerte el 40% de ellas murió y el resto tenía un comportamiento diferente al Hansi es como que estaban esperando el inyectable de una manera tranquila y en paz como queriendo recibir los que recibían Hansi y en cambio los otros se ponían agresivos por el pinchazo de la sustancia inocua entonces digo eso ya no ya no es y además digo un estudio que si se revisa la literatura médica ya sea con tratamiento alopático convencional o homeopático nadie lo ha logrado en el mundo eso puedo afirmar el pecado de eso es que nació Canel Uruguay y fue hecho por Jesús Costa en donde a pesar de que fue presentado en un congreso mundial ante un comité científico internacional y publicado en una revista con mucha fortaleza académica nadie lo tomó solamente creo que la prensa de Cuba hizo un manifiesto de eso y nadie más he presentado estos trabajos en diferentes congresos en diferentes por ejemplo cuando fui nombrado miembro académico de elite por IOSIN que es una organización internacional para la capacitación médica internacional bueno les interesó pero no más allá el tema es que indudablemente la conclusión es que hay millones de razones de dólares para que se imponga la medicina más usada y todo siga como está a pesar de los indicadores sociales de salud no solamente acá en Uruguay sino en el mundo habla de que cada vez hay más enfermedades y que hay enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión que no se cura sino que lo único que hacemos es acompañar con los medicamentos y muchas veces hiatrogenia producimos hiatrogenia es producir enfermedades de afuera la hiatrogenia es la tercera causa de muerte en el mundo después de la enfermedad cardiovascular el cáncer por ejemplo hay registros en la asociación médica americana que 130.000 americanos mueren como consecuencia de los fármacos legales indicados por los médicos entonces creo que es momento de cambiar pero lógico es difícil es difícil porque muchas veces uno habla todo esto y es como gritar en el desierto o cantar en el baño como le digo siempre estoy recordando las veces que contigo tengo que hacer una pausa y ya vuelvo con Jesús Costa y voy a volver con dos temas voy a volver con su búsqueda con los pueblos originarios con su búsqueda con los chamanes con su búsqueda con gente que a través de distintas generaciones fue incorporando sabiduría pero me quedé con esto de la medicación entonces no sé cuántas veces charlamos contigo y voy a volver sobre eso esta noche aquí en la república oriental del Uruguay cuánta gente se va a empastillar para dormir y mañana cuando se levante cuánta gente se va a empastillar para vivir y se hacen pastillos en la mañana como antidepresivo un termo de agua caliente o un bracero y la caldera el mate es más tradición que himnos y que bandera del marco de mí del marco de mí estaba finalizando la carrera y estábamos ya en contacto y ya había mirá sí estábamos en sintonía estábamos en sintonía claro la fuerza de la palabra y de la música sin duda la fuerza de la palabra yo me quedé con dos temas ante la pausa se acaba de encender la radio mi querida amiga mi querido amigo estamos en la 1410 estamos en la vuelta de la rueda de Mariano a la 1410 y estamos una vez más conversando con el doctor Jesús Costa pero el tiempo que estamos conversando con él estamos dando la bienvenida porque formalmente se integra como columnista de la rueda de Mariano ¿cuántos países ya en esa búsqueda con los pueblos originarios del conocimiento en colectivo que se fue pasando de generación en generación? y Perú Bolivia Ecuador allí fue donde más me afiancé estuve yendo durante 8 años consecutivos conviviendo en la selva conviviendo en la selva este y creo que que fue el mayor aprendizaje de mi vida ¿no? y la época de mayor alegría y felicidad y de entender cómo funciona la vida ¿no? creo que allí es donde encontré la mayor sabiduría entendiendo como sabiduría lo que yo llamo transitar en la vida y afrontar la circunstancia de vida con tranquilidad y darle soluciones con tranquilidad porque a nosotros nos enseñan accidentalmente como que sabiduría el que intelectualmente que se ha formado la idoneidad y eso es conocimiento esos son datos cuando uno transforma todo ese conocimiento ese bagaje intelectual y racional a la vida y lo aplica eso es sabiduría y cuando alguien tiene esa sabiduría es que realmente puede conducir un pueblo como decían los abuelos ¿no? y logra ya digo vivir en paz y transmitir eso como se transmite allá mediante el ejemplo mediante la conciencia mediante ese crecimiento espiritual que está muy confuso acá hoy en día también en donde la espiritualidad es con los pies en la tierra es como decían ellos estar entre el cielo y la tierra tener conciencia conciencia es saber que somos todos iguales y diferentes conciencia es saber que somos todos sagrados porque venimos del mismo lugar y que tenemos que aprender a a respetarnos porque somos todos sagrados y que y conciencia es también tener lo que se llama hoy empatía que está muy de moda la empatía no es más que descentralizamos salir de nuestra importancia personal como dicen los abuelos nuestro ego desde el punto de vista psicológico y poder tratar de sentir lo que siente el otro de alguna manera creo que eso también es compasión empatía y salir de nuestro de nuestra importancia personal es antes que emitir el juicio sobre el accionar de alguien tener eso que decían los abuelos la compasión la comprensión pero para todo eso hay que tener un bagaje de sabiduría de tener bien encarnado eso que decía Artigas también nadie es mejor que nadie todos somos iguales y diferentes y tener conciencia también tener esa flexibilidad de saber escuchar de tener en cuenta la opinión del otro y como decía Confucio ese filósofo chino enorme podemos tener diferencias podemos debatir pero no tenemos por qué pelearnos y bueno todo eso conforma la conciencia y nosotros estamos muy en esa visión limitada de la importancia personal yo creo que hoy vivimos un momento de mucho narcisismo con esto todo de las redes mirá donde estoy mirá lo que estoy haciendo mirá que importante que soy y estamos dormidos y hemos perdido conciencia también es eso el pensamiento colectivo hoy hay un individualismo extremo un consumismo producto de ese narcisismo el narcisista como dice el mito psicológico de Narciso era una persona extremadamente bella pero él no sabía amar no tenía empatía emocional entonces lo único que él quería era ser admirado y creo que es lo que está pasando no se está pasando realmente en donde todos queremos ser importantes todos queremos ser centros todos queremos ser admirados y estamos ahí dormidos y siguen ocurriendo las cosas que siguen ocurriendo el deterioro social el deterioro político seguimos avalando cosas que no podríamos avalar seguimos con esa inequidad económica con la insolente corrupción política con el doble discurso y bueno creo que conciencia es todo eso y eso es lo que realmente aprendí con los abuelos hablando seguimos durmiendo ya nos metemos con el pastillamiento que siempre impactó mucho pero antes tomo una y una mira tomo una comunicación del facebook la rueda de amareando donde bueno es un saludo y está bueno lo que tú decías buenos días Alberto la rueda de amareando alguien que se toma el trabajo para desearnos buenos días una cosa mínima que a veces hemos perdido y contigo siempre lo hablamos porque se perdió el silbar por las calles el decir buenos días el decir gracias el andar cantando el andar cantando silbando lo que decía mi abuelo flauteando flauteando y alguien me hace una pregunta puntual y tomo una del whatsapp el 094 98 14 días doctor Jesús Costa yo tengo polineuropatía sensitivo motora ¿hay algo para esa enfermedad aparte de la fisioterapia? claro es una enfermedad que hay que ver primero el origen ¿no? este que puede ser metabólica por un problema las enfermedades en realidad son inflamatorias autoinmunes degenerativas autoumorales entonces hay que ver en qué plano está eso y después atender todo la alimentación este la parte emocional lo ambiental por supuesto que tiene tratamiento ¿no? por supuesto que sí y tenemos buenos resultados pero nosotros no decimos sí no para esto sirve para esto no no entendemos la medicina así nosotros los tratamientos son siempre individuales y vemos al individuo primero después la enfermedad esa enfermedad forma parte de un todo y no es que vino y se instaló es que nosotros de alguna manera este permitimos abrimos la llave para que se instalen las enfermedades eso es así en general permitimos y ahí voy a la pastilla porque lo de la pastilla en realidad arrancó cuando aquella crisis terrible en el 2002 cuando terminamos una editorial diciendo aguante y resistencia dijimos en ese aguante y resistencia que era el club de trueque que eran las huertas comunales que era un montón de actividades sociales y si nos sumamos en la San Felipe y Santiago y algunos corremos y otros caminan casi 200 tipos metimos todo con la camiseta de Mariano una cosa de locos y por qué lo hicimos porque en aquel momento también había mucha soledad había mucha tristeza y mucha gente que le costaba conciliar el sueño debido a que vendía la casa se separaba se iban los hijos y caminando un poquito o corriendo un poquito muchos evitábamos las pastillas por ejemplo y ahí Jesús me dice la cantidad de gente que se empastillaba no sabía que era tanta para dormir y la cantidad que se empastilla a la mañana para vivir esto sigue así y peor todavía claro y nos comemos las pastillas de que cuando nos hacen publicidad de que vivimos más tiempo claro que sí hay mayor expectativa de vida pero la calidad de vida se ha deteriorado estamos 30 a 40 años tomando pastillas y eso es artificial dormimos artificialmente digo y es lamentable esto hoy la neurociencia habla la importancia que tú decís de esto del cerebro es el órgano más importante y es un órgano social necesita de vínculo de estar aprendiendo cosas nuevas por eso digo no tenemos que jubilarnos sino jubilarnos de lo que no nos gusta pero seguir haciendo pedaleando con alguna actividad nueva aprendiendo un idioma un instrumento musical algo que haga vibrar algo que y para eso las emociones se reflejan en el cuerpo si nosotros tocamos una cuerda de una guitarra sola emite un sonido pero cuando el cuerpo de la guitarra vibra y las emociones vibran en nosotros en nuestro cuerpo las emociones tienen cara por ejemplo nosotros cuando fuimos a Nepal a la India veíamos rostros y sabíamos aunque no nos entendiéramos desde el punto de vista de la comunicación verbal sabíamos quien tenía alegría quien tenía bronca quien tenía tristeza bueno eso lo podemos eso es lo que tenemos que aprender también que nuestro cuerpo refleja las emociones y las emociones desde el genoma humano desde siempre hay emociones básicas como el miedo que en aquella época había miedo a los depredadores ¿no? hoy nuestro miedo como le decía hoy los cambios socioculturales digo hoy nuestros miedos y vivimos en esa sensación de amenaza la IRPF las tarifas de UTE entonces son nuevos estresores y tenemos que tener esa sabiduría que hablábamos de hoy también para poder este conocer cuáles son nuestros enemigos que son los estresores que a veces son pequeños y los hacemos grandes a veces son grandes y filosóficamente lo podemos hacer chiquitos y entender que hay dos días que no existen el ayer porque es pasado y el mañana porque es futuro eso también lo aprendí con mis abuelos y lo aplico en la vida y el mundo occidental siempre estamos en el ayer en lo que nos pasó y que desgraciados somos en el mañana lo que nos va a pasar y que problema porque estamos más grandes estamos no sé qué más enfermos y nunca en el presente que es donde tenemos que estar exactamente y cómo nos cuesta eso cómo cuesta y eso hay que educar festejar el presente claro no estar siempre lloriqueando por el pasado y preocupados por el futuro porque el pasado ya fue y el futuro no llegó yo eso lo aprendí tú varias veces me lo has contado y intento corporizarlo permanentemente y la queja la queja porque los problemas tenemos que solucionarlos nosotros y quién nos ha creado nos ha dotado de todo entonces no podemos reclamar nada pero tenemos que afrontar y en ese en eso si no hay mucha lo que se llama la la indefensión psicológicamente la indefensión aprendida de que nos quedamos ahí como indefenso vulnerable no se puede no se puede y no utilizamos esa farmacia interior que tenemos nosotros y vamos a la pastilla a lo que realmente nos convencieron que es lo lo que cura no y realmente los que nos curamos somos nosotros mismos por eso tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones yo creo que lamentablemente somos una sociedad muy analfabeta desde el punto de vista emocional nos cuesta mucho expresar lo que sentimos nos parece que es ridículo darnos un abrazo decir que nos amamos que necesitamos de otro no eso es simplemente aprender a gestionar las buenas emociones y como decías Alberto tú de las pastillas cómo ha cobrado importancia siempre manifiesto tú manifestabas lo de la crisis y ahí fue como que comenzó mucho lo que es hoy la realidad en el 2013 me acuerdo que salió en el observador un artículo que decía que nuestras autoridades de salud pública estaban preocupadas por el uso de pastillas para dormir que en ese entonces eran 700.000 personas yo me imagino lo que debe ser hoy y no solamente para dormir sino que en la mañana para levantar el ánimo para regular el ánimo del ansiolítico y eso es deleterio destructivo porque hoy está demostrado también en los conocimientos que hay acerca del sueño cómo nos deteriora el hipocampo que es la zona donde se almacena nuestra nuestra memoria estos medicamentos ¿no? esto los llamados ansiolíticos y antidepresivos ¿no? y en el cierre de la charla le le recuerdo al doctor Jesús Costa una charla que tuvimos en Nepal con la banda viajera de Amareando uno miraba su entorno gente muy humilde muy colorida pero en general con caras felices con cara de alegría y como uno si viviera ahí ven que bando se pone en ese o se prepara para hacer un gurca los más odiados guerreros que vinieron acá a asesinar argentinos en las Malvinas salen del mismo lugar que vimos tanta gente ahí en Katmandú el sueño de tanta gente la espiritualidad la mayoría de la gente sonriente amable y uno elige también en qué grupo quiere estar y con quién quiere estar y si quiere sumarse a los gurcas o si quiere sumarse a los que aún con limitaciones económicas se los veía muy contentos y muy felices ah yo creo que sí Alberto tenés razón la vida es una permanente decisión permanente elegir a cada momento digo este estamos eligiendo y son decisiones personales y y sabes que la neurociencia está demostrando que no elegimos tanto con la razón como creíamos solamente en un 10% de nuestras decisiones son racionales que prácticamente somos seres emocionales que razonamos y eso acerca de lo que te hablaba de las emociones básicas que son ancestral y que las emociones se reflejan en el cuerpo entonces sí somos este básicamente seres emocionales que razonamos y por eso lo que tú decías lo reafirmo y lo confirmo más avalado científicamente de que eso es así todo depende de nosotros de nuestras decisiones somos responsables de nuestra vida y nuestros actos un gusto sumarte a partir de este momento como colonista de Mariando bienvenido a tu casa muchas gracias Alberto el doctor Jesús Costa gente con nosotros Mati voy a ti brevemente sabes que vamos a volver con la canción que escuchaba en sus últimos años de estudio el doctor Jesús Costa completo dale vamos dale vamos nosotros que alegre amargueando ya